Hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City que nos habíamos quedado en que estábamos siendo el latraco, ahí al banco corrupto, ese banco con ese nombre y bueno, nos habían ganado por así decirlo dos veces, vamos a ver si la tercera es la vencida ¡Gracias! ¡Un pasenger! Ya, suban, suban, suban Suban o me voy, suben, 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 ya, listo Vámonos A ver si lo hacemos, rapidísimo lo estoy empezando ya que las otras nos ganaron ahí dos veces ¡R2! ¡Suscríbete ustedes dos, podemos salir y caminar! ¡Sí, Hillary! Vamos rápido, obviamente también tengo que ahorrar el chaleco como en el anterior y no sé por qué se me han pegado la palabra, obviamente, porque la mayoría de gameplays yo creo que lo han escuchado si no se han dado cuenta, pero se me han pegado esa palabra, y no entiendo el porqué pero ya que... ¡Hey Tommy! ¿Por qué nos paramos? Por nada, por nada, suben, suben de nuevo y se bajaron, y suben Muy bien, que buena gente No sé por qué se me ha pegado esa palabra que le estoy diciendo, voy a intentar no decirla tanto, para que se me vaya despegando, porque no, 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 no mames, no mames, bueno, a ver Para Dios de Dios, no, stop waving esa ropa al lado ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver ¿Estamos acá? Voy a meterle derrape Para el otro lado Ahí está Quise cambiar el ambiente Vamos a ver si a la tercera la vencida Como digo, no sale Espero que sí Ya, cruza, 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 cruza la calle, cruza ¿A dónde se está metiendo el taxi? Ok, chicos Nice and easy Just as we planned Vamos a ver Creo que voy a usar mi arma Esta de acá La M4 Porque Con esa se me hace más fácil ¡Esta es la ruta! ¡Nosotros muevan! ¡Nosotros muevan! ¡Todos debajo de esa pared! Phil, agrega el puerto Wilco, agrega eso Vamos Cam, la puerta está en la pared ¡Vámonos! A ver Y ahí va a estar el chistoso este Eso es ¡Está mal! ¿Por qué? No entiendo por qué la mira De esta Del arma esta de acá No No está bien A ver, espérate Voy a ir por acá primero A ver si Puedo Completar Eso es Agarramos chaleco Ok, esas son las cámaras Para ver por si acaso Cómo va la cosa Y este güey No le puedo hacer nada Parece que tengo que sí o sí Ir primero a la caja fuerte Bueno, vamos a la mapa A ver ¡Está mal! Me olvidé de este güey Me olvidé y yo me meto de frente Hola, ¿cómo estás? Muerto Sí, ya sé ¿Dónde está el taladro? ¿Y el taladro? ¿Qué tono es Payday? ¿Qué es esto? A ver No sé Bueno, a ver Estos no son los atracos del GTA V Obviamente Maldita palabra ¿Por qué se me pega? Chaleco Bueno, hey tú Paja brava Ven para acá Vení, vení Vení, seguíme, seguíme Corre, corre Ah, sí Cuando corro Él me sigue también Me fue hasta el rincón De la ascensor Muy bien, ven acá ¿Qué fue? Ahí está Se demoró Se demoró Se demoró Puedo pasar el lincón Entonces, necesitamos tu código de clave y estamos bien Estén aquí Si intentas algo y estás muerto Voy a ver a Phil Voy a volver Ya sabes, ya sabes Bueno, aquí empieza la cosa Tengo que estar con cuidado Espérate, voy a poner esto Y suena Le dije a ti no detener eso A lo mejor, voy rápido El equipo de SWAT estará aquí en cualquier momento Puedo hacerle con alguna ayuda aquí, Tommy Vamos a sacarle la madre ¿Por qué ustedes? Ya hemos salido de acá Ya está Estamos robando en el banco corrupto Pl pits Oh viejo No eres Yo ya está ¿Viuyo, ahá? Dos 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 Coda Dos 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 Y Dos Dos 동 ¿Dónde está Hilary? Yo le daré un problema de abandona Ahí está el gordo Hey chicos Seguí, tengo que cubrirlo ¡No mames! ¡No mames! Esto se muere por huevos, a ver ¿Vamos a disparar primero a los carros de allá? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me reventaron las llantas ¡No! ¡No! ¿Tú que saben qué? ¿Me voy a ir al paint spray que está por allá? ¡Por favor ya no me dispare! ¡Ay no 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 no! ¡Si llego! ¡Ya no! ¡Los lanzo! ¡Ay no puede ser! ¡Otra vez no! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Mirate aquí! ¡No! Es bien imposible por el hecho de que te disparan tanto al auto y explota muy rápido! ¡Eso no se puede hacer! Bueno, yo lo voy a cortar y ya nos vemos allá otra vez en el banco ¡Ah! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Ya estamos aquí otra vez! Vamos a ver cómo nos va otra vez del banco Como es muy rápido lo que se hace Pues no hay mucho problema A ver, estamos aquí ¿Estoy escuchando Buya? A ver, un momentito ¡No me lo creo, man! ¡No mames! ¿Están pasando una huelga o algo así por acá por mi calle? ¡Tanta mala suerte puedo tener como para que pase hasta una huelga por mi calle! ¡No mames! No sé si ustedes la escuchan, espero que no ¡Eso es una rata! ¡ ¡Nosotros se mueven! ¡ 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 ! ¡ 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 ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! Para las chicas, sobre todo. Vámonos, vámonos, manique. Manique, ¿dónde está CJ acá? ¿Dónde está Franklin? ¿Dónde está Trevo? ¿Dónde está? ¡Madre mierda! ¡Muere con chayla nora! ¿Se murió? Voy a matarlos a estos de acá, por si acaso, antes de avanzar más. Escuchan, escuchan lo que están sonando los tambores. Yo sí los escucho, pero es porque se escucha bien de cerca esas cosas. Bueno, ya que los maté a estos, vámonos. Esperemos a que venga el otro. Cada vez está más cerca creo la huelga. ¡Denota el otro! Ahí está. Te mato un balazo en la cabeza y ya está. Me salvé, qué bien que golpeó antes de disparar. ¡Dios mío! Es un 9000. Esto podría tardar horas para romper. O cinco minutos si pudieras encontrar a un manager. Vamos a encontrar donde se mantiene. Vamos, vamos, que este golpe está más fácil. Y más difícil por el hecho de que te disparan al carro y cagas. ¿Vale? ¿Vale? Todo está muy quieto. Tú, estás viniendo conmigo. Ok, ok. Solo no disparas. Ya rápido, ven. Está mal. Cámara de mierda. Jajaja. No podía controlarla. He dicho que nadie se mueve. Vamos, rápido, rápido. Que ya me está llegando esta misión hasta el ojete. Vamos. Vamos, aparece. Pues maldita sea el otro. No sé de dónde se atraca. Dispárala y vete. Le vale en la cabeza. ¡Dios mío! Puedo pasar el bloqueo. Entonces necesitamos tu código y estamos bien. Estás aquí. Si intentas algo y estás muerto. Voy a ver a Phil. Voy a volver. Bueno, me voy. Chao. Te quedas ahí por chistoso. ¡Te dije no tocar ese alarme! El equipo de SWAT estará aquí en cualquier momento. Lo puedo hacer con alguna ayuda aquí, Kami. ¿En serio? ¿Te van a pegar? ¿No les puedes disparar? Ya. Ya. Mucha huevada con esos. Ah, no. No, no pude cambiar mi arma. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es este güey ahí? ¡Están robando a ellos mismos! ¡Están robados chistes! ¡Tommy! ¡El botón está abierto! Ok. Tengo que cambiar con la pose de Tommy. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡En la frente del estén. Hidio Nutt. ¡De Habana! ¡Esta es la última güey! ¡Vamos! 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 ¡No me quiero morir! ¿Duelas? ¿Dónde está Hillary? ¡Le daré los problemas de la abanamiento! ¡Es igual que ya se va a morir! ¡Es la cuarta vez que ya se va a morir el gordo! ¡Hey chicos! ¡Suscríbete! ¡Tengo que cubrirlo! ya estamos bien ¡No! ¡No! la dumpeda ¡E Bree! ¡Taxista malta, pol sixteen! ¿Ya saben qué? ¿me voy a quedar aqui? Mira, por frente detrás mío. Ah, ahora sí. La, 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 la puta madre. Me siguen disparando ellos, parece que no se dan cuenta. Y me han disparado en las llantas, pero bueno, si me alejo yo creo que no pasa nada. No sabía que había más los del SWAT que me seguían bien. Muy bien, terminamos y vámonos ahora a la casa de... del primero creo que se acaba, nada, estoy bien. Eso es. ¡Listo! ¡Cincuenta mil dólares! Aunque yo he conseguido más con las cosas que he hecho. ¿Listo, Mercedes? Sí, un poco tensa. ¿Qué te diré algo? ¿Qué te diré algo? ¿Qué te diré algo? El SWAT, mejor cuidado cuando el Ken Poe está en la casa. ¡Vale, dame un poco de slice, hermano! ¡Vale, tengo unos nuevos amigos! ¡Vale, dame un poco de slice, hermano! ¡Vale, dame un poco de slice! ¡Vale, dame un poco de slice! El traje de atraco del club de Madrid. ¡Vale, dame! Y vamos a la siguiente misión que es el teléfono. Ya que estaba ahí hace rato. Como no hemos terminado ya la misión del atraco Que pensé que iba a fallar más veces Pero lo hice a la cuarta vez Más que a la tercera Ni modo Ah, acá está, acá está, acá está el telefonito No, ya no está pasando A ver, a ver Vamos, ¿dónde el telefonito? Que está aquí a la vuelta de la esquina Y aquí está el marcador Frenamos, salimos Y me llama por teléfono A ver, ¿quién será? Tommy, me encantó trabajar con ti No he tenido mucho divertido desde el Reginam En cualquier caso, en cualquier cosa que me llamas aquí Siempre me recuerdo a los que me he servido Y estoy seguro que puedo ayudarte ¿Sí? Bueno, ya que el gordito, el conductor se murió Cabo suelto, a ver, ¿de qué trata esta? Que no me acuerdo Hay un intercambio valioso Deja que se sienta a la estafa del Congreso del Cherry Popper ¿Ya? ¿Ya? Hey, hermano, ¿quieres algo que se involucra? ¡Tienes que todo esto sea involucrado! ¡Tienes que el almacenamiento y la pulga del aeropuerto! No mames Hay una puerta a tu izquierda que lleva a la parte de la fábrica. Escuché bala. Ya lo vi, ya lo vi. Hay otro al fondo. Eso es. Eso es. Despacio, vamos avanzando. Agarramos de paso el dinerito a la colcha. Alguien me dispara por arriba, creo. No veo que me caigan las balas, creo, pero... No sé dónde está. Lo escucho nada más. Eso es. Ahora estoy disparando mejor, sinceramente. Cosa que... ¡Ay, la verga! ¡Oh, shit! Eso es. ¿Dónde están? Ah, ya los vi. Eso. ¿Hay alguien más por ahí que no veo? ¡Ajá! Hay alguien por ahí, pero... No sé si le disparé y lo llegué a matar. Creo que no. Ah, mira, hay uno allá atrás. Y hay otro allá. Al fondo, ¿ves? Ah, vi unos por las escaleras de allá. No lo había visto, mira. Esto es chistoso que está ahí agachado. Pero mira, a ver si puedo apuntarle. Más complicado. Al menos no ayuda. A ver. Acá hay vida, pero no necesito. Como que tienes que apuntar un poco más abajo para que dispare él más arriba. Es medio raro. ¡Eh, eh, eh! Ahora se... Acá te ponen harto corazoncito, pero ningún chaleco, ¿eh? Y eso sí que está mal. Eso es. Despacio, avanzamos, despacio. Eso en la cara le di ese desgraciado. Avanzamos despacito, despacito. Nada más. No creo que sea así de simple. Lo decía yo ya. ¡Eh, la concha! La concha de tu madre. Bueno, me voy, me voy. Vámonos en el helicóptero. A ver. No creo que me ataquen desde el aire, porque acá que sepa yo, no hay... No hay, no hay helicópteros de guerra, a excepción del Maverick, ¿no? Pero... Mmm... O aviones, no hay. Y al menos que me agarren a bazucazos. No creo. Bueno, vamos nomás al helicóptero. Que hasta ahora no conozco al tipo que... Que me da estas órdenes. Solo las hago ya. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay. No hay. Chau, chau, voy a ir a grabar la partida antes de meterme en alguna otra misión, porque si no me muero y... listo, se fregó todo. A lo mejor voy por acá a ver si hay algún lugar donde grabar, ¿no? Creo que por acá tengo mi concesión, ¿a dónde estás? Bueno, yo voy a grabar aquí, nos vemos, chau.